¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Polly y hoy los traje a un lugar súper especial conmigo. Como algunos de ustedes saben, hoy es 7 de mayo para mí. Esto quiere decir que hoy cumplimos un año en el picnic vegano de la Ciudad de México y vamos a hacer un gran festejo y también una clase de yoga que hacemos cada mes junto con estos picnics. Y entonces pues ya llegué y les quiero enseñar. Estamos poniendo cositas para que se vea más bonito. Así llegamos y ya pusimos tapetitos. Vamos a esperar a que llegue la gente. Ya está mi amiga Laura. Y pusimos algunas cositas así. Muy cursis. Ya ven que luego a mí se me da la cursilería para dejar un pequeño mensaje. Y que la gente se anime. Entonces primero vamos a hacer nuestra yoga y despuesito vamos a hacer nuestro picnic. Ya habrán más manteles y más gente ahorita porque pues yo llegué muy temprano. Y en un ratito más pues les muestro cuando ya haya gente, cuando ya haya comida. Y va a estar súper padre. La clase de yoga la compartí yo. Fue una práctica de yoga vinyasa con mantra de calma y terminamos también con una meditación para la sanación. Luego de la clase todos empezamos a saludarnos, empezamos a esperar a que llegara más gente, a platicar un poco. Incluso hicimos una dinámica de presentación para que todos supiéramos quiénes éramos los que estábamos ahí. Entre los asistentes al picnic había gente que ya nos conocíamos. También había mucha gente que iba por primera vez. Incluso había familias enteras. Eso fue muy emocionante. Soy vegana, soy ciclista, soy yoguini, soy investigadora. Tengo un canal en YouTube, vayan a verlo. Hay muchas recetas de comida vegana, investigación y cosas por el estilo. Y pues estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, tanto con los conocidos como todos los nuevos amigos. Siempre es importante pues juntarnos más, saber qué estamos haciendo, cómo podemos incidir en diferentes causas y pues pasarnos la padrísima, que es tan importante también. Y comer, comer siempre, por favor. Y luego vino la comedera y pues francamente comimos súper rico. Habían muchísimos platillos. Yo calculo que probablemente más de 50 platillos diferentes, porque en algún momento fuimos más de 70 personas en el picnic. Había ceviches de mango, ceviches de garbanzo, pasteles, pan hecho en casa, chilaquiles, tacos dorados, postres coreanos. Esta era agüita de melón. También habían verduras y papas sofinadas, muchos guisados, ensaladas. Y pues mientras comíamos, seguimos disfrutando de la compañía de todos los demás, reencontrándonos con amigos. Muchos iban incluso en plan romántico. Súper rico, como pueden ver aquí a mi amiga Selene, degustando una hamburguesa. Y pues la verdad es que la única manera en la que se pueden enterar de lo rico que es venir a estos lugares, no sólo por la comida, sino por la compañía, es que nos acompañen. Nosotros nos reunimos una vez al mes. Y pues aquí desmitificamos que los veganos sólo comemos ensaladas o frutas, porque pues la verdad es que comemos muchísimo más que sólo eso. Este día teníamos como fácilmente 10 variedades de postres distintos, entre cheesecakes, como este de aquí, panqués, cupcakes, galletas. Ese día estuvimos súper, súper dulces. Nos los pasamos comiendo puros postres después de la comedera ya más saladita. Luego vino un rato que fue para cantar y para compartir música. Pero siempre se estupende a todas las personas porque no me quieres a mí. ¿Verdad? Por eso, porque la tienes. No te... Siempre es video. ¡Verdad! 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 Hablan de la vida después de laRYbijez me dice cu esta mi noviacita Me gustan verte negro con los travezinados pero siempre en los pisitas yo ando bien radiado Y a las puedo, las muchas que usamos pero mi la ¡No se las meto agro-migas! Hay que empezar a aventarnos. Mínimo a sentarnos así. ¿Bebé? ¿Allá? ¿Saluda ya? Cuéntanos que eres un bebé vegano. Sí, sí lo eres. ¡Qué hermoso! ¿Qué dice mi amor? 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 Ah, sí, ya puse a mí. Yo, amigos, pues les quiero presentar a algunas personas que están aquí el día de hoy en el picnic. Y, bueno, uno de ellos es mi amigo Luis. Luis, ¿nos quieres contar un poquito de, bueno, cómo inició el picnic y las expectativas que tienes? Sí, bueno, el picnic empezó hace como tres años. Una persona y un grupo de personas se juntaron y decidieron hacer aquí en el CNA un picnic. Y entonces fue muy exitoso. Llegó mucha gente que quería conocer otros veganos porque, bueno, vives en una ciudad toda loca y entonces de repente te reúnes un día con gente que está igual de loca que tú y entonces te sientes muy bien. Pero después de ese picnic se perdió un poco la tradición y hace un año la recuperamos. Y entonces, pues lo hemos hecho cada mes, todos los meses, una vez al mes en un parque público de la ciudad nos reunimos. Y entonces, pues la idea principal es convivir, conocernos, compartir el ideal de cesar la explotación animal, humana y no humana. Entonces nos reunimos, la pasamos muy bien, conocemos gente y, bueno, esperamos que la gente se la pase a todo grato, ¿no? Aquí estamos viendo que la gente está conviviendo, comiendo y conociéndose, ¿no? Y eso es, y con eso ya nos sentimos muy felices. Gracias, Luis. No, de nada. Hola, Selena, ¿por qué te gusta el picnic? Cuéntanos. Bueno, me gusta porque en mi familia, pues, soy la única que come diferente, entonces es muy grato poder comer con otras personas y convivir y pasarnos recetas y tener las mismas preocupaciones que, pues, todos los, bueno, que personas veganas tenemos. Gracias. Hola. ¡Holi! Hola. ¿Nos quieren contar por qué les gusta venir al picnic vegano? Sí. Sí. Ah, pues, cuéntanos. Pues, a mí me gusta mucho porque hay mucha comida, porque vienen muchas personas, porque encuentras diferentes opiniones, porque encuentras diferentes platillos, porque conoces gente nueva y aprendes de diferentes gustos, de diferentes formas de pensar. Súper, gracias, Mitch. ¿Por qué te gustó el picnic? Bueno, me encanta. Ay, perdón, me salió. Bueno, a mí me encanta por lo de la comida, una, dos, porque encuentro con, me encuentro con gente que tiene el mismo pensar, la misma ética, y porque conoces gente nueva. Ok, gracias. Eddie, ¿quieres decirnos algo? Claro. ¿Por qué te gusta el picnic vegano? Por esto, en primer lugar. ¡Uy! ¡Aquí hayamos! Segundo, porque es muy buena convivencia, conoce a muchas personas, como dicen. Cada quien tiene un puesto de vista diferente, y también viene mucha gente interesada en lo que es el veganismo. Entonces, puedes ayudarles con la transición, para que vean que no están mismas. Hola, Lau. Hola, ¿qué tal, Poli? Oye, ¿a ti por qué te gusta venir al picnic? Pues porque hay gente que piensa como yo, traen comida rica, el ambiente está muy chido, todos son de amistad. Compartir, me gusta. Y entonces, ¿y has hecho amigos en el picnic? Sí, claro que sí, tú eres una de ellas. ¡Ahh! ¡Somos un escurri de los dos! ¡Tú eres un escurri de los dos! Pero eso está padrísimo, o sea, es que uno sí viene y conoce gente, ¿no? ¡Claro, claro! Oye, ¿y qué fue lo que más te gustó de la comida hoy? Pues hubo varias cosas, los cupcakes nos quedaron muy ricos, el cheesecake, los chilaquiles, las verduras al vapor. No sé, comí de todo, creo. ¡Peliche! ¡Peliche! Sí. Vale, pues muchas gracias, Laura. No, gracias a ti. Oh, yeah. Bye. ¿Es la primera vez que vienen al picnic? Yo sí, la primera. Yo no, ya me está venido primero y dejé de venir y ahora vengo otra vez. ¡Yay! Re bienvenido, entonces. ¿Y qué es lo que más les ha gustado del picnic? La comida. Porque gordy vegan. ¿Qué es lo que más te gustó de la comida? Pues que hubo como muchas cosillas, como postres, hubo un buen de comida que estuvo bien rica, el lajusito, muchas cosas así, muy ricas. Y terminé como con pancita muy llena. Yo traje ceviche de jicama. ¡Qué rico! Y ojalá les haya gustado, así que lo vieron. Y está bien padre la convivencia, el ratito del relax, está bastante padre y pues, go vegan. Yo traje jicama y tortillas, pero nadie les hizo caso. ¡Ay! Es que habían muchos postres. Ya sé, hay muchos postres y la convivencia es súper padre. Conoce como personas que tengan tus mismas ideas, que igual siguen camino a una vida de estilo libre de crueldad. Es todo padre, todo cool. ¡Yay! Pues muchas gracias. Nos vemos en el siguiente. ¡Bye! El espacio del Picnic Vegano es un lugar para compartir con amigos, para hacer nuevos amigos, para encontrar gente que piensa como tú, compartir reflexiones, discutir, aprender muchísimo, comer por supuesto, compartir clases de yoga, ponernos de acuerdo para hacer otras actividades juntos, que muchas veces son deportivas, a veces son de activismo, en diferentes foros de estudio, etc. La verdad es que es un lugar padrísimo. Yo me siento muy afortunada de haber encontrado este espacio y haber encontrado tanta gente que hoy son mis mejores amigos. Así que los invito a que vengan. Y bueno, pues nosotros antes de despedirnos de ustedes, les dejamos la foto del encuentro oficial. Y algunas palabras de aliento para ustedes. ¡Viva el verano! ¡Por los animales! ¡Por el mal ambiente! ¡Muchas cosas! ¡Va la bola! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!